Hola, ¿qué tal? Este es un avance de Noticias 51. Les informamos que el senador estatal Adriano Ispayat se convierte en el virtual candidato oficial por el Distrito 13, demostrando así que cuando se quiere se puede. Adriano Ispayat ocupará un escaño en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Ispayat de origen dominicano se reunió anoche con una comunidad que lo esperaba con mucho fervor y entusiasmo en el restaurante 809, donde aquí compartió con el público sus emociones. Le quiero dar la gracia a todo el Distrito 13, todos los vecindarios de dejarle en el barrio al Alto Manhattan, al Alto Manhattan, que votó en grande número. Yo sé que había un anhelo de cambio, ya podemos mirar la página, un nuevo capítulo en la historia de Nueva York. El Alto Manhattan mandó un mensaje fuerte a la ciudad de Nueva York. Las emociones aquí estuvieron a flor de piel. Están celebrando todas las cosas buenas que pasaron en esto. Hicieron un trabajo tremendo y la comunidad demostró que Adriano representa algo profundo cuando se trata de una fortaleza política y económica de una comunidad entera y yo creo que es un ejemplo. Nuestra comunidad que es la ganadora, todo el dominicano, como dije, debe sentirse orgulloso porque vamos a tener un representante en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy nosotros tenemos toda la seguridad que cuando el congresista Adriano Espaillat llegue al Congreso, esto será solamente un inicio de una nación que ha sido formada por inmigrante. Con el 99% de los recintos escrutados, el dominicano, el senador estatal, computalizaba 15.735 votos para un 37%, contra 14.499 votos para un 34% de su más cercano contrincante, Kate White, en las primarias demócratas por el Distrito 13. Les recordamos que las elecciones oficiales serán en noviembre, así que todavía queda una larga batalla por ganar. Ahora nosotros continuamos con la programación habitual de Buena Visión. Les informó Fresa Torres. Gracias.